Hola soy FJ, yo les traigo al Volkswagen Beetle convertible de 1959 La entrega número 5 de estos autos clásicos de colección Bueno vamos a ver el fascículo número 5, el Volkswagen Beetle convertible de 1959 La entrega número 5 de estos autos clásicos de colección Vamos a ver acá lo muy bien presentado que se encuentran estos fascículos Esta es la colección traída por colecciones Clarín Vamos a ver acá un poco de los faros Siempre estos Volkswagen escarabajo con esas frentes que parecen una cara Muy reconocibles a nivel mundial Con una historia que data desde los años 30 Con el partido nazi Buscando crear un coche alemán que sea muy rendidor Muy eficiente para lo que era la sociedad de ese entonces Pasaremos a ver un poco de lo que era la cronología Y acá tenemos un poco de la historia De este auto que se convivió realmente súper popular Un impacto realmente impresionante Con una gran aceptación a nivel mundial Dado su muy simpático diseño Sumado a sus grandes prestaciones Y muy eficientes como mencioné antes Vamos a ver acá un poco por dentro y por fuera Como nos menciona el fascículo Este vehículo que está realmente buenísimo Acá tenemos una versión más lujosa De este también conocido escarabajo Acá tenemos lo que son las versiones de estos Volkswagen Beetle Tenemos acá el Beetle Luneta Dividida De los primeros modelos Les pasamos a ver al Luneta Oval Acá tenemos al Cabrio LED 1200 Tenemos acá el Volkswagen Beetle 1300 Tenemos acá el Vídeo Curvo Tenemos al Vídeo Brasilero La última edición Y después ya tenemos las nuevas versiones De estos escarabajos Como dice acá Una pasión por el mundo Tenemos 5 millones de unidades producidas en Brasil Siendo países como Brasil o México Donde han tenido un impacto realmente Muy notorio acá en América También ganaría mucho impacto Siendo un protagonista en la película Cupido Motorizado Donde el protagonista justamente Es un Volkswagen escarabajo Acá tenemos bajo la lupa El Volkswagen Beetle 1500 Cabrio Tenemos acá Todas las fichas técnicas de este vehículo También descapotable Con unas prestaciones como digo Muy buenas Y con una mecánica muy accesible Para poder tanto repararlo O ir armando Para personas que no tienen Tanto conocimiento en mecánica Que eso lo hacía ganar muchos puntos Los fascículos están realmente muy bien Con unas fotos realmente muy buenas Si no te la entrega número 5 De las 12 de esta colección Y ahora vamos a pasar a ver Al Volkswagen Beetle Convertible del 59 La entrega número 5 El Estrobase Giratore El Estrobase Giratore Bueno vamos a ver al Volkswagen Beetle Convertible de 1959 La entrega número 5 De estos autos clásicos de colección Vamos a ver primeramente Que se encuentran en esta caja Se puede ver la ventana Y tenemos acá lo que es el modelo En color rosado Y negro Que está realmente muy bonito Acá podemos ver donde dice el nombre Del vehículo Convertible Está realmente bárbaro Tenemos acá en la parte de los laterales De la caja Donde dice clásicos de colección Y en la parte trasera de la caja Podemos ver las licencias Acá tenemos el logo holográfico De Volkswagen Acá también lo tenemos En la parte inferior derecha Y acá tenemos Welly Que son los que producen Estos vehículos a escala Y acá lo tenemos A este muy lindo Vehículo descapotable De la marca alemana Volkswagen Un icono como lo es El Volkswagen Escarabajo Vamos a ver que cuentan Con este color rosa Que es la cinta genial No soy muy fanático De los colores rosados Pero este me ha parecido Muy bonito Tenemos acá la parte del frente Clásico Que parece un par de ojos Una cara Tenemos acá lo que es la parte Donde se hace el descapotable Este vehículo Acá un poco más de acercamiento Podemos ver lo que es La parte del capot Tenemos acá el parabrisas Y acá tenemos lo que es El símbolo de Volkswagen Tenemos acá lo que es La decoración Esa cresta que tiene El capot Acá tenemos Las ruedas Las llantas Cromadas Y en muy lindo detalles Este vehículo Siendo la escala 1.38 Aunque a veces puede variar Tenemos acá lo que es La parte donde se hace Convertible Tenemos acá lo que es La parte trasera Con el letrero Volkswagen Tenemos acá las ópticas De la época De los 50 Y 60 Tenemos también lo que es Los parachoques cromados Icónicos de los Volkswagen Escarabajos Unos autos realmente históricos Con muy buenos niveles De prestaciones Y rendimiento Tenemos acá La parte del interior De este vehículo Con este episodio A color negro Podemos apreciar La parte de acá De el volante De la caja de cambios Con dos butacas En la parte de adelante De este coche Realmente bárbaro Esta colección Cuenta con una gran facultad Que es al poder Abrir las puertas De los laterales Que están realmente Muy buenas Como quedan Con estas puertas abiertas Vamos a ver un poco Acá del interior Vamos a ver Con un poco más de luz Como se puede apreciar Quedan fantásticos Para poder fotografiar O exhibirlos Estos coches Vamos acá Como se ve La parte del interior Tanto de la parte Interior de la puerta Con esta mezcla de colores Entre negro y rosado Quedando realmente Bárbaro Tenemos acá La parte Donde tiene Para hacerlo Convertible el vehículo Aunque este vehículo Es realmente descapotable Y tenemos acá Lo que es El vidrio de la puerta Siguiente Esta es la entrega Número 5 De las 12 Que va a contar Acá en Argentina De estos coches Traídos por colecciones Clarín En la parte de abajo De este vehículo Vemos la licencia De Welly También la licencia De Volkswagen El modelo La escala Y el lugar de fabricación Con ese color Negro mate Y recordemos Que estos coches Son realizados Adficción Haciendo un poco Para atrás Va a ir para adelante Y si hacemos menos fuerza Va a ir Con menos velocidad Un detalle Muy interesante Para tener en cuenta Este vehículo La verdad Me gustó muchísimo Cuando lo habían anunciado Con ese color rosa Me llamó mucho La atención Y cuando lo tengo acá En mi poder La verdad Está realmente Fantástico La parte de acá De los apoyos pies La parte De las ruedas Cromadas Cromadas La parte De lo que es El genio de escape Las luces Está realmente Muy bonito Este vehículo Se puede leer Volkswagen Este auto Me gustó muchísimo Como dije antes Su escala es 1.38 Aunque la escala De estas colecciones Me da Irregular Están realizados En 10K En plástico Y metal Inyectado Y cuenta Como ven Antes Con la caja Me encantó La parte De la trompa De este vehículo Siempre Simpático Que parece Un rostro Una cara Está realmente Muy bueno Este Descapotable De la marca Alemana Volkswagen Un histórico A nivel mundial Como lo es El Volkswagen Beetle En este caso El convertible Del 59 Y yo claramente Se los recomiendo Bueno este ha sido El Volkswagen Beetle Convertible De 1959 La entrega Número 5 De estos Autos Clásicos De colección Espero Que les haya gustado Si es así Los invito A suscribirse A mi canal Y a darle like Si quieren Me ayudarían muchísimo Y nos vemos Como siempre En el próximo video Chau